Similar, el caso del Tribunal del Servicio Civil. La Asamblea Legislativa, a través de la Gerencia de Comunicaciones y en coordinación con el Instituto de Estudios Parlamentarios y Constitucionales, concluyó las tres jornadas de capacitación sobre el proceso de formación de ley en el Centro Cívico Cultural Legislativo. Los talleres tenían como objetivo contribuir al enriquecimiento de los conocimientos de periodistas y comunicadores que ejercen la profesión en esta institución y en los diferentes medios de comunicación social. Las palabras de cierre estuvieron a cargo del doctor Hugo Carrillo, coordinador del Instituto de Estudios Parlamentarios, quien en nombre del presidente de este primer órgano de Estado, doctor Norman Quijano, destacó la iniciativa ante este tipo de actividades. Realmente la labor de la Asamblea en algunas áreas es incomprendida, pero nosotros tenemos esperanza de que con estas relaciones con ustedes, con los periodistas, los comunicadores, se pueden ir creando espacios de mayor entendimiento y, por supuesto, sin dejar la crítica que es muy importante para poder corregir. Al cierre de la tercera jornada, se entregaron diplomas a los periodistas por la participación a este evento. Da un refuerzo más a los periodistas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ellos también están involucrados en conocer el trabajo de la Asamblea Legislativa, el proceso de ley que es lo fundamental, porque aquí es donde hacemos las leyes. Son términos que hay que saber manejar y es importante que conozcamos más. Ojalá que se puedan seguir dando otras jornadas con otros temas que también son complicados de entender para nosotros y para la gente. Como parte de la actividad, en esta ocasión se tuvo como invitado especial al fotoperiodista internacional Luis Galdámez, quien expuso parte de sus fotografías en el Centro Cívico Cultural Legislativo. Y qué bien que este tipo de capacitación, ya bien decía ahí el licenciado Carrillo, nunca es tarde para aprender. Todos tenemos ganas de seguir aprendiendo. Esta oportunidad para todos los periodistas, que es su fuente de trabajo, ¿verdad? Es bueno hablar realmente sobre la estructura de cómo trabaja la Asamblea Legislativa. En este evento también se anunció que se tendrán más capacitaciones para los comunicadores que cubren tan importante fuente. Para Centro de Noticias Legislativas, Iris Martínez.